Hola amigos, bienvenidos al canal, aquí ha llegado por fin, estábamos impacientísimos y aquí está la Super Nintendo, Nintendo Classic Mini, como ya bien sabéis, incluye 20 más un juego, el juego secreto, desbloqueable, la segunda parte de Star Fox, de Star Wing, como lo conocemos aquí en Europa, bueno, está la versión PAL, como estáis viendo, no incluye el adaptador, como ya pasaba con la NES Mini, así que, bueno, a darle la vuelta para que veáis por atrás la caja. Incluye todos los clásicos Super Mario World, Donkey Kong, Secret of the Mana, F-Zero, Super Castlevania 4, Legend of Zelda, Link to the Past, A Ghost and Goblin, El Elf Bone, El Contra 3, Punch Out, Street Fighter 2 Turbo, Kirby's Dream Course, Yoshi Island, Kirby's Super Star, Mega Man X, Super Mario Kart, Super Metroid, Phantasy Star 3, Star Fox y Super Mario RPG. Así que voy a enseñaros simplemente este lateral y este, y ahora ya tenemos aquí lo que va a ser el unboxing del tirón. Lo que viene con los puntitudillas para que se saca fácil, mejor dicho, porque si no tendríamos un problema a la hora de sacarlo. Así es como viene empaquetado. Así que ahora vamos a ir sacándole el folleto de aquí, el folleto, para usuario, su manual. Vamos a dejarlo aquí, aquí vienen los dos mandos, la novedad respecto a la NEL Mini, que es nada más que venía un mando, y lo que pasa que tampoco son muy largos los cables, pero bueno, viene bastante bien empaquetado todo. Vamos a sacar este mando por aquí, este documento lo dejamos ahí dentro, y aquí viene la consolita, y ahí dentro viene el cable de HDMI, y el cable micro USB. No viene el adaptador, como he dicho, pero podemos usar pues cualquiera que dé 5 voltios de voltaje, estándar de USB. Lo tiramos la cajita esta, que ya no tiene nada más. segundo mando, y ya simplemente pues aquí está la Raspberry disfrazada de Super Nintendo. De hecho, es la misma placa que la NEL Mini, pero bueno, está muy bien conseguida. Y lo que quería mirar del todo, sí, la entrada de 5 voltios, exactamente, quiero asegurarme que te quedan 5 voltios, aquí atrás lo, aquí abajo, aquí atrás lo pones. Super Nintendo, y viene el 12, el PEGI 12, Made in China, y Super Nintendo. Así que voy a dejarla aquí, qué bonita es, qué bonita que es. Fijaos bien. Esto tiene que tener la entrada directamente, que estos falsos, simulan las entradas originales. A ver. No expulsándolo. No expulsándolo. Joder. En un botón Eanes, el botón Eanes, también es simulación, todo. Y bueno, por atrás, fijaos bien las conexiones de HDMI Out y el adaptador de corriente mini USB y tenemos si es simbolito de HDMI y a ver si pudiera sacar esto porque esto de alguna forma tiene que ser, ah, aquí abajo coño, pero no estaba haciendo mal, es justo aquí abajo la pestañita simplemente tiramos un poco y sale, estoy haciendo en situ, es la primera vez que tengo las Nesmin y mis manos, y ahí tenemos los dos puertos de conectores, que son los mismos que teníamos en la Wii y la Nesmin, ahí está, para adaptar nuestro mando, que de hecho voy a sacar el mando, aquí está, y aquí lo que decía, la clavija, tipo Wii, formato como la Wii, y aquí tenemos el mandito, que es más ancho que la consola, de hecho fijaos aquí tengo la Nintendo original, la Game Boy original, y fijaos que diferencias hay de tamaños, es un poco más ancha la Super Nintendo Mini que la Game Boy, pero esta a su vez es un poco más alta. Y bueno pues, ahora ya lo que queda es la mejor parte, que es jugar al F0 y a todos los títulos que incluye la consola. Tenéis disponibles las reservas activadas, dadle a Like en mi página de Facebook para garantizar y confirmar la reserva, dadle a Like la campana, que está justo al lado del botón de suscripción, y poco más por ahora, vamos a probarla, y nos vemos en futuros vídeos. Un saludo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.